En el país de los intermediarios el comisionista es la estrella. Por sus contactos consigue un negocio millonario y se lleva un pellizquito de nuestro dinero, claro. Nada nuevo, España es el país del 3%, la comisión habitual de los políticos por conceder obra pública a un empresario amigo. El corrupto le da el dinero de todos a un colega y el colega le da un porcentaje de ese dinero. Y en el país de los comisionistas el rey es el de mérito, valga la redundancia. Así se ha hecho millonario, vendiendo la marca a España, vendiendo a su país, que ya le pagaba un sueldo. Todo por la pasta. También Piqué, que pensó en contactarle para que le ayudara con el negocio de llevar la Supercopa Arabia Saudí por el que se ha llevado 24 milloncejos. El Borbón y el independentista tienen la misma patria, su cuenta bancaria. Piqué aprendió del rey Ayuso y Almeida de la reina de las mamandurrias. Ayuso enriqueció a su hermano. Almeida tiene que explicar por qué su primo hace gestiones para el ayuntamiento, por qué él llamó a un comisionista, por qué no denunció el engaño y ahora va de víctima de una conspiración de la izquierda. Él no es la víctima, es el responsable, porque todo comisionista necesita a un político.